Hola amigos, soy José Gre Rodríguez y continúo con esta serie de videos titulada Conociendo Canadá. Hoy les hablaré de los 20 animales emblemáticos de Canadá. Quédate hasta el final del video y sabrás cuál es el animal nacional de Canadá. La marmota canadiense, The Canadian Grand Hawk, son animales bastante grandes y fornidos. Pueden llegar a medir aproximadamente entre 40 y 65 centímetros y pesan entre 2 y 4 kilogramos. Les gusta comer plantas, hierbas, bayas y frutos secos. Son capaces de adaptarse a distintos hábitats, pero prefieren los bosques, las arboledas, los campos y los pastizales para excavar sus cómodas madrigueras. El puma con color, the cougar, esbeltos y ágiles, se les conoce por ser uno de los mayores cazadores de todos los animales de Canadá. Pueden llegar a medir entre 1.5 metros y 2.75 metros de longitud y unos 80 centímetros de altura y pesar entre 34 y 120 kilogramos. Se alimentan mayormente de carne de ciervo y de ganado que cazan en las montañas. También se alimentan de insectos y de pequeños roedores que se cruzan en su camino. Los pumas se pueden encontrar en la inmensa cordillera de Canadá y se adaptan a cualquier tipo de ambiente y clima. El lobo gris, the grey wharf. Es posible verlos en los bosques de Canadá, que es su hábitat preferido. Se destacan por su visión, olfato y el increíble color de sus ojos azules o dorados. Estos lobos son la especie más grande de perros salvajes. Pueden medir unos 75 centímetros y pesar aproximadamente 50 kilos. Viven en manada y juntos cazan ovejas, cabras, cerdos, caballos o alces en los bosques. El bisonte, the bison, es un superviviente de la edad de hielo. Llegan a medir hasta 1.60 metros de alto y 3 metros de largo. Pesan entre 450 y 1.350 kilogramos y alcanzan velocidades de hasta 60 millas por hora. Los bisontes tienen un pelaje de color marrón oscuro durante el invierno y uno de color marrón claro durante el verano. Tanto el macho como la hembra tienen pequeños cuernos curvos los cuales usan para luchar en época de celo y como defensa. El lince de Canadá, the Canada Lynx, tiene patas como raquetas de nieve. Caza habilidosamente en la nieve, se alimenta de liebres, patos y venados. Es un cazador silencioso. Es popular por trepar a los árboles, puede nadar y pescar velozmente. El tamaño del lince canadiense varía entre 6 veces el tamaño de un gato familiar. El lince canadiense tiene cabeza pequeña, orejas tupidas, cuerpo pesado, patas largas y cola corta. La morsa atlántica, the Atlantis water. La morsa atlántica es uno de los mamíferos marinos más emblemáticos del ártico. Es conocida por sus impresionantes bigotes y sus largos colmillos de marfil que pueden crecer hasta un metro de largo. Los cuales utiliza para romper el hielo marino y salir del agua. Los machos adultos pesan entre 1.000 y 2.000 kilogramos. Por su gran tamaño, son bastante torpes y se mueven lentamente en la tierra. Pero en el agua, tienen habilidades de natación suave y elegantes. El zorro ártico, the Arctic fox. Posee orejas pequeñas y una capa densa de pelo blanco que le permite subsistir y cazar a temperaturas extremas de hasta menos 50 grados centígrados. En el verano, este pelaje largo cambia por una capa pardo grisácea de pelaje más corto. Los zorros árticos miden entre 35 y 55 centímetros de largo. El peso del macho es aproximadamente 3.5 kilogramos hasta 9.4 kilogramos. Y la hembra de 2.9 kilogramos a 3.2 kilogramos. Su principal presa es el lemmink y caza también los cachorros de las focas. El glotón, the Wolverine. El glotón se encuentra en el subártico canadiense de los territorios del Yukon y la parte norte de los territorios del noroeste y Nunavut. Es un animal tímido y esquivo. Está en constante movimiento en busca de alimento y un nuevo hábitat. Prefiere comer carne, pero también se alimenta de frutas y plantas. Es un animal oportunista que come cadáveres y escava en madrigueras para comer animales en hibernación. El mapache, the raccoon. Es originario de América del Norte. Se encuentran en las provincias canadienses de Colombia Británica, Alberta, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Quebec. Los mapaches se sienten atraídos por los asentamientos humanos y coexisten con los humanos. Los mapaches jóvenes en particular disfrutan de la compañía humana, aunque se independizan a medida que envejecen. Son escaladores ágiles y nadadores fuertes, pero evitan el agua a toda costa. Son nocturnos. El zorro rojo, the red fox. Es relativamente pequeño. Pesa entre 3 y 14 kilogramos. Su pelo es de tonos amarillo a marrón rojizo. Son buenos corredores y saltadores. Los machos en promedio son más grandes que las hembras. Llevan una dieta variada, entre ellos están conejos, liebres, ardillas y otros. En ciertas áreas y en épocas concretas también pueden comer aves. Complementan su dieta con frutos silvestres, insectos, crustáceos, gusanos y peces. El caribú, da caribú, se encuentra dentro de las especies más conocidas de Canadá y habita en el Ártico. Pueden llegar a medir entre 1.62 metros y 2.14 metros y pesar entre 120 y 182 kilos, lo que los hace animales muy grandes y fuertes. Unos 150 ejemplares de caribúes viven en las montañas rocosas de Canadá. No es tan fácil verlos, ya que prefieren retirarse a las altas cumbres para estar alejados de los humanos. El oso negro, the black bear. Canadá se conoce por tener muchas especies de osos, por ejemplo, los osos negros. Se reconocen por su pelaje que va desde el color canela hasta el negro oscuro. Pueden llegar a medir entre 1.50 metros y 2 metros y llegar a pesar entre 200 y 250 kilogramos. Son omnívoros, es decir, se alimentan de carne, pero también de pescados e insectos de plantas. Es posible encontrarlos en las zonas montañosas con abundante vegetación, como bosques templados y boreales. Por eso es muy común verlos en los parques de Canadá como el Parque Nacional Jasper. La ardilla, the squirrel. En cualquier parte de Canadá es casi seguro que encontrarás uno de estos pequeños roedores. La más común es la ardilla gris. También las hay de color marrón y negro. Los bebés, llamados meñique, pinkies, nacen ciegos, lampiños e indefensos. Cuando crecen, aumentan de peso y desarrollan un pelaje espeso, convirtiéndose en criaturas juguetonas que los canadienses conocen y aman. Es común observarlas buscando nueces en los parques. La orca, the killer whale. Encontrada en el mar Selich de la Columbia Británica, la formidable ballena cecina se encuentra dentro de los mamíferos marinos más famosos de Canadá y tiene un concepto cultural significativo para muchas comunidades indígenas. Está clasificada como una clase en peligro de extinción en Canadá, ya que enfrentan amenazas por la escasez de alimentos y las perturbaciones marinas, como el ruido submarino. En la actualidad, solo quedan 72 de estos animales en peligro crítico de extinción. El frailecillo atlántico, da Atlantis poffin. Es el ave provincial de Terranova y el único frailecillo atlántico nativo. En primavera y verano se reúnen y se reproducen en grandes conjuntos en la costa y en las islas. Los frailecillos son excelentes nadadores y pasan la mayoría de su tiempo en el mar, como las ballenas jorobadas, las ballenas de aleta y el bacalao. Se alimentan de pequeños peces y se sumergen 60 metros de profundidad para atraparlos. La ballena beluga, da Beluga whale, posee una boca sonriente, vuelta hacia arriba y un pelaje blanco perlado. La beluga es una de las ballenas más reconocidas de Canadá. Las belugas viven primordialmente en el Ártico y aproximadamente dos tercios de la población mundial pasan los veranos en las aguas canadienses. Estos mamíferos son muy sociables y se llaman canarios del océano, gracias a los chirridos, clips, silbidos y llamadas que utilizan para nadar por las aguas y estar comunicándose con otras ballenas belugas. El ganso gigante canadiense, da Canadagus. Esta es una de las especies más representativas de la fauna de Canadá. Se caracteriza por su pico y patas de color negro, por su bonito plumaje negro marcado por una raya blanca. Esta especie de gansos se conoce por su formación de vuelo en forma de B. Pueden llegar a pesar entre 5.5 y 6.5 kilogramos. Su alimentación se basa principalmente en plantas de estanque, algas, raíces y semillas. Estas aves son fanáticas de los lugares abiertos, por eso es posible encontrarlas en las praderas. Algunas veces anidan en campos de golf, aeropuertos o parques. El oso polar, da Polar Bear. Son muy populares en Canadá. Adornan las monedas de 2 dólares canadienses. Su rasgo más característico es su pelaje blanco, que los ayuda a protegerse de las bajas temperaturas. Pueden llegar a medir entre 2 y 2.6 metros de altura y pesar entre 250 y 500 kilogramos. Es una especie de osos carnívoros que se alimentan de crías de focas, morsas y de aves marinas. El 60% de la población de osos polares se encuentra en Canadá y es posible verlos en las zonas frías del norte de Quebec, Manitoba, Terranova, Labrador e incluso Ontario. El alce, damus. Se les puede encontrar en los bosques de Canadá, con un peso de 550 kilogramos y una altura de hasta 2 metros. Son los miembros más grandes de la familia de los ciervos. Desafortunadamente, en algunas áreas de Canadá, las poblaciones de alces están bajo amenaza. Las crías no logran sobrevivir en su primer año debido a enfermedades, depredadores y al cambio climático. El castor, da viver. Este pequeño ingeniero es un animal muy trabajador. Construye grandes represas usando la madera de los árboles. Pueden medir entre 74 y 100 centímetros y pesar entre 11 y 32 kilogramos. Su dieta es herbívora y se compone de ramas, corteza de árboles, raíces, arbustos y plantas acuáticas. De vez en cuando deciden agregar un toque dulce a sus comidas y se alimentan de algunas frutas. Suelen encontrarse en las riberas, los lechos de los ríos, arroyos y lagos de Canadá, en donde construyen sus refugios para vivir con sus familias. El viver es el animal nacional de Canadá. Escríbeme en los comentarios cuál de estos animales es tu preferido. Además, ¿sabías que el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales? Si te gustó este video, compártelo, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Continúa conmigo conociendo Canadá. Mi nombre es José Gray Rodríguez y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias por ver el video!